Joder se da Y ya Y ya Vamos a romper todo para que nos den Almas Super currado, eh Almas, gemas, orbes Quien da más, venga Quien da más Si, y zombies Ay, Dios Algo va a comer un juego muy bueno Si lo encuentras, cómpratelo ¿Cuál? Play 3, brutal legend ¿Qué es? Es un tío que es Heavy, o sea Ah, es el que me enseñaste, coño Sí, ese, 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 ese Esa es la hostia, tío, es la puta hostia Los combates huevos Tan regular Tiene un soundtrack de la hostia Y está muy guapo A mí me encantó Esto es lo mejor, mira, rompo un esto Un cubo de basura y me dan Y el doblador del Procto Creo que es Santiago Segura Me acuerdo del juego, tío, eso Era Tu procto Soy verón, no sé Yo nunca me llegué a mejorar el El esto No sé ni siquiera El coche Y te parecía Y te parecía o si os Por un paratomía Otro coche, creo Ya, cojo Por la mente Esta es la cosa más guay Que guerra Tiene una mano gigante Y se agarra a todos lados Le debe servir también Para otra cosa Eso nos lo muestra en cámara Hostia, esta escena Es la mayor dotería Que he visto en mi vida O sea La otra finca debe gastar En guerra O sea Si, si Puede usar esa mano Ya te digo yo Eh, vale Digo, Javi, ¿cómo lo haces? Con esa mano Y con ¿Se limpia? ¿Con el ¿El escolta o qué? Con el vigilante No, yo lo que digo es Javi Y cuando tío No acita ¿Qué hace? Y el vigilante De Boyer ¿Qué cojones? Claro, tío, está pegado a él Algo debe sentir Bueno, ya Primera pelea del juego Que es más fácil Que jugar a Yo que sí A Kablo City con la polla Ay, casi vomito Jugar a Kablo City con la polla Lo dicho que sabe hacer Shooter Light Es una cosa Pero me saca hipo moa O sea, hipo moa Suscribirse a mi canal Suscribirse a mi canal Suscribirse a mi canal Suscribirse a mi canal Dándole a este botón Ahora le doy la broma De poner muchos botones Y jaja Y todo el mundo se parte El culo La folla O me dicen Jaja, te has cogeado de Zorman Jaja No Vale Puede ser Estamos subinfluenciados A mil millones de youtubers Sí De Destroyers Jajajaja Yeah Coño Me ha reto todo de repente Me da miedo que Que un día de estos En estos juegos Los coches y por ahí Como te explotan No pasa nada Pero algún día Pasará algo Te quitarán vida Y dirán Vale Mira, mira, mira Esto es lo mejor Mira, mira Hola Soy doblo Lo que además Lo mejor es que ha pegado He intentado matar Y He intentado matar He 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 Que te salto Lo bueno es que Si no haces lo que te Si no haces lo que te dice el tío Te está todo el rato Te ha dicho que vengas O no quieres que te pase algo malo Y te dices ¿Qué más hacer? ¿Matarme? Y no, no lo hace No lo hace ¿Por qué no puede? Si no puede contigo Si es que Ya os he Ya he dicho Al principio Del 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 juego Que Al final La guerra Hace algo Vale Se lo folla Y ya está Y se queda ahí El vigen El traumatizado En una esquina ahí No debía hacerlo No debía hacerlo Mira, mira, mira Que me mide el gordo Y ya Y ya No, que viene Que viene Que viene Pero no peta al gordo El cabrón No, es que este Hay que matarlo Que recuerdo Cuando jugaba yo este juego Si, que llegaste Que llegaste a los puzzles Cabrón Y ahí lo mandé A tomar Y luego me lo recomiendas a mí Que yo lo que deje Lo que le gusta Y toma Aquí lo tenéis Haciendo una guía Haciendo una guía Para a Wildcruz Porque te guía yo Porque ya tengo Tengo incluso En los juegos Que aterra Sí, sí Y ya te digo yo Que tienes un gusto Hombre No es malo Te digo Pero tampoco es bueno Mira que cojones Son juegos Son juegos buenos Lo que hay que jugar No mierda Dios, me ha cojonado Pensaba que había atascado La persiana Con mierda Con mierda me refiero Tipo Slender Y polla Esos son juegos de mierda Es lo peor que he visto No, yo he visto De las peores Pero es que A ver Tío ¿Qué juegas a un juego de miedo? Si dices que te da miedo No juegues Me da igual Que quieres hacerte el machote No juegues Yo jugué a Project Zero Porque yo que De pequeño me da miedo Me apetece pasármelo por mi Cojonazo que lo hago Y ahí está Mira una guía De Project Zero Mira nada Ahí están A ti más que te de A ti más que te de miedo Miedo No Me tocan los cojones Los puzzles Pero son todos los juegos Y ahora que has dicho Lo de mirar los Los esto Seguramente pondré una mutación Para que vaya A que sí No se macha El juego En cuanto a mover objetos El peor Digo Es tan grande Que no lo mueve rápido Lo que no me gusta De este juego Es que Que de cerrar Es que Muy lento Menos por esta parte Que parece un mono Cuando escale y tal Pero lo único que tienes El impulso Es hecho Y ya está Esto por ejemplo Hace eso Haceis cuadrado Manténis cuadrado Y hacéis eso Que es lo que mola bastante Pero no sé Yo soy un tío muy lento Eso es lo que no me gusta Nada Es como ¿Cómo se llama? Afro Samurai Otro juego que no Recomiendo tener Es Mazofía Comprado con nadie Es un juego Si fuera más rápido Sería buenísimo Yo este Yo este a lo mejor Lo recomiendo El 1 Pero el 2 No A mi no me mola el 2 A lo mejor A lo mejor No me mola Pero lo compro Es lo típico Que dices Este juego Lo odio a muerte Es una Mazofía Mira tú Tienes el de bien Me he creído Por ejemplo Ese es el ejemplo Más claro Lo odio a muerte Es uno de los juegos Que más odio Pero bueno Lo tengo Me lo he pasado Y todo Y todo el mal Pero el piso Lo que me ha quitado De un golpe Pero ¿Qué es esto? Estos tan locos Tío Esto es El modo apocalíptico Y después Cuando tienes el modo De avisar Es una mierda Lo que te pena Lo mejor sea Lo mejor sea El final Ya veremos Y será más divertida La vida Yo espero que Bueno mira Este es el segundo Bicho grande Que te aparece Y dices Vale Ya te lo ponen Así de fácil Le voy a tirar Sí así por ahí Porque Me parece Toku Putre Es lo que estoy Mirando Hola Hola Que pasa Que puta Estos tíos No han numerado Las páginas Como coño Sé Cuántas Tiene No me jodas Que es O que no llevo O que no llevo Que coño Claro Que coño Vale Ah joder Que estaba Con su madre Digo Que no me ofrecería Tarde eso ahora Tío Que ha muerto Alguien Vale Ya te lo diré Tía Te daré los datos Es que no pienso Que no pienso De tiro en el video Chaval Es que No pienso De tiro en el video Es por Es decir Cosas por decirlas ¿Sabes? No Tampoco Tampoco hay Muérete ya Coño Vale Mira Esto es lo único Que mola del juego Cuando lo haces Esto a los bichos O sea O flipa cantidad Dices Ya lo podría hacer automático Y luego Ya menos ¿Por qué A nadie se le ha ocurrido Hacer un juego En el que tú seas el enorme Y revientes todo En vez de No sé Lo del pequeño y revientas Pues Sí Ser enorme Y revientar todo Y ser todo el malo ¿Por qué no? Yo lo haría Empezar de mierda A ver No Empezar ya chetao Y ser Y joder todo Y que el juego Termine así Ahora que tengo Un final y tal Pero Que empieces Con un puto dios Y sigas así Enorme No así Coño Que eres enano Y todos los tíos son El doble que tú Macho Pero Es que Es que estaría guapo eso O sea A la gente No se le ocurre Ahora todo el mundo La gente lo único que hace De grande Es ponerte a ti Con Vale Te puedes poner En una forma Durante 10 segundos Vale Y a qué me sirve Que lo hacen Cofres Ah Y este juego Se basa en cofres Cofres Y más cofres Go Go